No se preocupe que aquí nosotros tenemos un especialista que él a los nerviosos lo... ¿Quién tú? Wilfrido ¿Quién falta el micrófono? ¿Quién falta el micrófono? ¿Quién falta el micrófono? No, no, no Sí, uno, dos Bueno, queremos agradecer también a nuestros hermanos que están aquí Ustedes ven ese equipo en el cual nosotros, todos estos ministerios están sonando muy rico Entonces aquí tenemos el representante, el dueño de ese equipo que está aquí Mientras los hermanos están afinándose, poniéndose las pilas ahí, haciendo los últimos términos para ponerse muy bien Y para que sigamos gozándonos en el Señor Pues por ahí tenemos unas tarjetitas también para... Nuestro hermano está disponible para eventos de la iglesia, para eventos también, este... Cualquier tipo de eventos familiares, este equipo hay también... Está para la reina, para servir a todos ustedes cuando necesiten Aquí hay que comunicarse con él y vamos a darles unas tarjetitas donde está la información Para cualquier evento, en cualquier otra comunidad Muchas gracias, esperamos fuerte aplauso a ellos Buenas tardes, Dios les bendice y humildemente aquí estamos también Poniendo nuestro gargantito de arena con esta parroquia Espero que lo disfruten ¿El sonido? Sí Uno, dos, uno, tres Bueno, sí, sí, bueno, sí Nosotros traemos un par de cantos litúrgicos, traemos un gloria y un santo Traemos una canción a nuestra madre que es una composición mía Esta canción a nuestra madre surge de la curiosidad de cómo fue el embarazo y la niñez de nuestro padre Jesús El embarazo de nuestra madre y la niñez de nuestro padre Jesús Esa es la tercera canción que vamos a cantar Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo Gloria, gloria y en la tierra... Y en la tierra, y en la tierra... Vas a los hombres... Que aman al Señor... Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y por el Padre Tú que quitas el pecado El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado El pecado del mundo Atiende, atiende A nuestra súplica Tú que estás a la derecha A la derecha de Dios Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Muy rímico, ¿verdad? Muy bonito Enseguida les vamos a cantar un santo También que ese también lo cantamos En la parroquia En la misa Te llama Santo Jesucristo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del Universo 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 Llenos de estar el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el Universo Hosana en el Cielo Hosana en el Cielo Hosana en el Cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el Cielo Hosana en el Cielo Hosana en el Cielo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Fuerte, fuerte ese aplauso Más fuerte Atrás nos escucha Ese aplauso fuerte Para el Señor Y esto sigue Vamos alabando al Señor De diferentes modos Y de diferentes culturas Pero todos alabando El nombre del Señor Un aplauso al Señor Porque sigue Esto sigue Y está bueno Enseguida es la canción A nuestra madre Como les digo Es composición mía Y nació de esta curiosidad Espero les guste Vamos con las calmas El amor de madre Es una ternura inexplicable Es una claridad y un resplandor Así lucía mi madre Al estar en cinta De mi salvador Cuéntame, madre mía De qué color es la hermosura De qué color es la hermosura De mi vida De toda la hermosura De mi señora De la hermosura Cuéntame, madre mía De qué color es la hermosura Cuéntame, madre mía De mi vida Tuvo la hermosura De mi señora Diario de ti Cuéntame, madre mía De qué color es la hermosura De mi vida De mi vida Tuvo la hermosura De mi señora Diario de ti Cuando fuiste elegida Y por fin Consumaste tu alianza El padre Supo que la hermosura De la hermosura De mi vida Tuvo la hermosura De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Un aplauso pero fuerte